Este viernes, los cinco candidatos al gobierno municipal de Zapopan debatieron sus propuestas en el auditorio del ITESO. El debate fue escuchado por miembros de las campañas, pero no hubo gran afluencia de parte de la comunidad universitaria. Héctor Robles, abanderado del PRI, dijo que su propuesta principal era la seguridad. La candidata del PAN, Maricarmen Mendoza, habló de hacer políticas públicas que se puedan medir para tomar mejores decisiones. Por su parte, el abanderado del PRD, Francisco Ibarra, dijo que su mayor preocupación será la movilidad urbana, aunque no dio propuestas concretas. La candidata del partido Nueva Alianza, Claudia Domínguez, replicó lo que ha dicho Gabriel Cuadre, que ella es una candidata ciudadana y que no es política. Por su parte, el candidato del Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, criticó la administración de Héctor Bielma y dijo que el abanderado del PRI perseguía los mismos intereses. Gracias por ver el video.